No voy a volver a abandonaros. Voy a estar siempre con vosotras, si vosotras queréis. Claro que sí. Bueno, por eso te he traído esto. Es para ti. ¿Qué es? Pues es un álbum de fotos de cuando era pequeña. Creo que te puede ayudar a conocerme un poco mejor. Pareces una muñequita. Mi madre dice que era una llorona y que comía fatal. Aún recuerdo cuando bebíamos juntos para calentarnos en la cama. ¿Qué haces aquí? Te hacían zaragoza. He venido a rescatarte. No necesito que me rescaten. Y por eso bebes. A mí no me puedes engañar, Tomás. Sé que te hundes. Mucho, sabes tú. Sé que tu historia con Adela ha terminado y que te vas de aquí. Es curioso como la historia vuelve a repetirse de nuevo. Y la vida nos da una segunda oportunidad. Sobre todo a ti. ¿A mí? Sí. Una oportunidad para que abras los ojos a lo que está escrito. Tenemos que estar juntos. Tú no sabes lo que dices. Y tú no quieres darte cuenta de la realidad, Tomás. Podemos empezar de nuevo. Podemos empezar juntos en Ponferrada. ¿Quién te lo ha dicho? Me crucé con el sargento Perón a Madrid. Tomás. Mírame. En veinte años yo no he dejado de quererte. Solo quiero estar contigo. Cuidarte. Podemos formar una familia todavía. Rosa, no quiero nada de ti. No sé cómo decírtelo ya. Eso no es verdad. Tomás siempre lo quiso todo de mí. Siempre. Solo estás confundido. Y solo. Vete, Rosa. Ayúdanos a ese hombre. Si eres ese hombre. Eres el mismo hombre. Con esa mirada penetrante. Y esas manos tan cálidas. Rusia solo te enfrió el corazón. Pero yo sabré cómo volver a calentarlo. No has cambiado tanto como crees. Rusia me cambió mucho más de lo que nadie podría imaginar. Nunca volveré a ser el mismo hombre. Jamás. Así que grábatelo a fuego. Déjame en paz. Gracias. Gracias. Gracias.